Ok, explicando un poco más acerca de esta secta, este Sangre sobre Intención, Blood Over Intent, me estás preguntando si se refiere a suicidarse a ellos, a otra persona, es un ritual, ¿vale? Y por medio de este ritual es como intentan cambiar como el destino de las personas, ¿vale? En el que uno acaba suicidándose y el otro recibe sus dones o lo que sea, o todo lo que pertenecía a la otra persona, ¿vale? Se le va a la otra persona. Así es como están cambiando el destino. Vale, porque tú que realizas este ritual, tú no sabes qué clase de personas, otras personas han hecho el ritual, ¿vale? Esas personas tienen un destino de mierda, ¿ok? Y es como que estás mezclando, ¿vale? Tu energía con esa energía de mierda y eso se te va a ir para ti. Entonces vamos a decir que es como una especie de intercambio que quieren hacer ellos, ¿vale? Las élites, las celebrities están involucradas, por supuesto, están en el top. Ellas son las que están diciéndole a estas personas lo que tienen que hacer porque mandan a estos criminales, ¿vale? Porque son criminales. Agarran gente, a lo mejor, de la cárcel que tiene antecedentes o que han hecho alguna atrocidad. O sea, policías que están retirados, ¿vale? O gente que ha trabajado en el gobierno que está retirado o que está compinchado con ellos, ¿vale? Y con esto se dedican a encontrar, pues, este tipo de personas que somos nosotros, que somos diferentes, ¿vale? Somos superhumanos. Si has visto los X-Men o Marvel, ¿vale? Usted puede hacer una idea de lo que estoy hablando, ¿vale? Esa gente realmente existe, ¿ok? Y es como si fueran los elegidos de Dios, ¿vale? Que tienen dones especiales, poderes especiales, ¿vale? Que si los llegaran a desarrollar, pues, al parecer se convertiría en una amenaza, ¿vale? Para otras personas, por lo que veo. Porque nos tienen miedo de lo que podemos llegar a hacer o en lo que nos podamos convertir, ¿ok? Y por eso, sí, es verdad todo lo que hacen en las películas. Lo que ves en los X-Men que los tortura, muchos acaban en la cárcel, muchos acaban en lugares para gente demente, ¿ok? Porque esta gente realmente no está demente, realmente tienen poderes o ven cosas que otras personas no pueden ver. Pero como no lo comprenden, ¿vale? No lo pueden comprender ni pueden ver lo que ellos ven, ¿vale? Entonces lo llaman de locas o de demente. Pero estas personas realmente tienen unos dones, tienen poderes especiales, ¿vale? Que las élites no quieren que el ser humano llegue a su máximo potencial, ¿ok? Porque si no, no los necesitaríamos a ellos, ¿vale? Lo que quieren es tener unos controlados para hacer con nosotros lo que quieran, ¿vale? Para que hagamos su trabajo sucio, como quien dice, ¿vale? Y después nos marginan y nos aíslan en la sociedad como si nosotros fuéramos el problema. Pero no es así. El problema es que tenemos un ADN que es diferente, ¿vale? Que es superior, es superhumano. ¿Ok? Y no quieren que lo tengamos. Ese es el problema. Porque somos especiales, ¿ok? Y mi ADN resulta, que da la casualidad, que es el mismo ADN que tenía Marilyn Monroe. Y estoy absolutamente segura de que la muerte de Marilyn Monroe tuvo que ver con uno de estos rituales también. ¿Ok? Hubo algo más, ¿vale? Detrás de las escenas. Y yo sé. ¡Gracias!